La policía australiana ha detenido al hombre que mantuvo secuestrada a su hija durante 12 horas con una mochila en la que decía tener una bomba. Todo apunta a un sordido caso sobre la custodia de la menor. Previamente el hombre se había colado en la oficina del juez con quien mantuvo una fuerte disputa. La policía no encontró ningún explosivo.